¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública? También comentarles que tenemos que tener el diálogo, el trabajo que se necesite para llegar a los acuerdos de lo que quiere la ciudadanía, de lo que quiere nuestro país. Esta comisión, por su naturaleza y trascendental que tiene, es muy importante saber que la responsabilidad la tenemos tanto nosotros como en la Cámara de Diputados, junto con el gobierno, en el cual haremos el mejor trabajo. El único interés, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que tenemos que tener el diálogo permanente para tener un presupuesto que sea incluyente y equitativo para el desarrollo de nuestro país. Otro punto importantísimo es que tenemos que estar de acuerdo y en lo particular sabemos que vamos a tener en forma inmediata de recibir el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en el cual tenemos la responsabilidad de recibirlo, de analizarlo y de dictaminarlo. También quiero comentarles que tenemos que tomar en cuenta, como parte de nuestra responsabilidad de todos los que integramos esta comisión, que lo que corresponde a la economía internacional es un factor que no debemos de perder de vista, debido a que tenemos un escenario como en Europa, o como también corresponde en Estados Unidos, y que no somos ajenos como país para poder tomar en cuenta la situación económica que se tiene en otros países. Como lo comenta y lo fundamenta el artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenaria, la Secretaría de Hacienda envió los precriterios para el ejercicio fiscal 2013, los cuales son el punto de partida para poder analizar el presupuesto del presente ejercicio. En este ejercicio, tenemos que conocer más la decisión de la reunión que tenemos que hacer el acto comercial de todos. Así como tenemos que estar atentos que en materia de gasto y lo que corresponde al ingreso, debemos de ser muy cuidadosos en este análisis de los criterios. Y bueno, como sabemos también, tenemos que esperar a que se puedan acceder a los tíos, a la década del ropaqueco, que sí, a 20 de diciembre puede ser aprobado, con el diálogo de todas las elecciones parlamentarias. ¿Qué tenemos que dar la realidad? Todos sabemos que los recursos nunca serán suficientes, pero tenemos que tener la seguridad y la responsabilidad de que vamos a tener un presupuesto que vamos a cumplir, y lo que necesite la ciudadanía, lo que necesiten los mexicanos, va a tener un desarrollo. En este presupuesto, tenemos que tener los puntos más específicos que tenemos que considerar para el medio económico de nuestro país. En la generación de más y mejores empleos, el APU, y que seguramente todos están ocupados con más pobreza desigualada. Muy importante por el número de mexicanos que tenemos y que todavía en pobreza o en pobreza extrema, impulsar la equidad de género, un tema trascendental para esta legislatura igual, y propiciar un clima de seguridad en que como legisladores vamos a cumplir con lo que establece la ley, que tengan la tranquilidad las familias mexicanas, que vamos a hacer el mejor ejercicio en cuanto a hacer cumplir la ley. Y compañeros, algo muy importante que comentarles, que le tenemos que dar la transparencia a los mexicanos, a todas las familias mexicanas y a todos quienes estuvieron de acuerdo y que nos dieron su apoyo para que el ejercicio del gasto público sea transparente, que es lo que pide la ciudadanía en los últimos años. Tener la certeza de que vamos a ser responsables y que seguramente quienes formamos esta comisión tenemos la convicción de que vamos a trabajar por el país, por los mexicanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.